Se que abriste el mar un día de victoria como libertador Se que diste pan y agua de la roca cuando quemaba el sol Se que la muralla que cayó fue por tu mirada, te conozco bien Se que las tormentas guardan reverencia al escuchar tu voz Hay gente hambrientas comen en tu mesa con multiplicación Se que ovejas negras como yo hallaron su pastor, te conozco bien Mira bien que te conozco y quiero alabar Mira bien que te conozco y quiero adorar Me has dado nuevo vivir, me arrodillo ante ti, te conozco bien Sé que te deleitas abriendo tu puerta para mi oración Que por tus heridas, por tu carne abierta, sano mi corazón Sé que ya muy pronto volverás, sé que llegarás, te conozco bien Mira bien que te conozco y quiero alabar Mira bien que te conozco y quiero adorar 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 Me has dado nuevo vivir, me arrodillo ante ti, te conozco bien Te conozco bien, te conozco bien, te conozco bien Mira bien que 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 te conozco bien